Creo que el problema central permanece y expresa un progresivo envejecimiento del promedio de nuestra población que va a atenazar a las generaciones futuras. El tema de tal gravitación que va a merecer condiciones, consideraciones entre todos, aunque naturalmente estas cuestiones no tienen respuestas fáciles y por todo lo que el mundo muestra no están necesariamente atados a la prosperidad de una sociedad. Porque hay cosas curiosas, en el mundo central, en Europa particularmente, los hechos son demostrativos, que la tasa de natalidad de una sociedad decrece en la medida que mejora su ingreso promedio y su modernidad. Es como una cosa exactamente al revés de lo que podría parecer. Y ese pensamiento tan común de que no tenemos más hijos por dificultades económicas, que frecuentemente volcamos y razonamos en nuestras conversaciones diarias, no se compagina con esa realidad donde más bien los hechos demuestran lo contrario. ¡Gracias!